hola gente soy bien que estoy acá jugando a fusion fall retro si en beta pero hay que le importa este punto ya funciona tanto mejor de lo que funciona original qué bueno estoy acá voy a ver qué misiones tengo para hacer absolutamente nada así que tengo que empezar a darme vueltas y ver qué es lo que queda cerca acá me queda la del robot que se dice la vez pasada de subir y trabajando y todo lo demás qué me quedamos a y ahora estos viajes así que estoy nivel 3 así que no debería salirme mucho de esta zona todavía quizás el alcalde tenga algo útil para nosotros la de la ciudad posiblemente todavía sigue estando fuera de nuestro alcance pero en el momento podemos ir a comprarnos un vehículo acá andar acomodándome todo esto andar usando esto está la alcaldía miren qué bonito es todo si el alcalde tiene alguna otra misión para nosotros no tengo vehículo todavía así que voy a ver un momento estos creo que son nivel 14 así que estoy ligeramente fuera de mi nivel no 15 estoy estoy sin excusa entre que me pueden matar o si era nada o yo ok se escucha morbo que no necesita que viaje y no estoy exactamente preparado para andar viajando donde tengo que ir para esa misión y sigo hecho un vaquero todavía así que se puede subir a la nube pero al mismo tiempo fíjense la clase de velocidad y demás como esto lo juego esto es nuevo no estaba en tela no estaba cierto 50.000 y estos 1200 no está definitivamente no 1200 lo más rápido que me subí alguna vez fue 1100 que eran los otros de eventos y yo estaba en 20.000 pero miren ven esas que son no sé si me ve el mouse no sé si se ve el mouse pero bueno que la mayoría están en 750 de velocidad lo que significa que se mueven bien pero a la diferencia que hay es lo mismo comprarse una común y tienen todas las mismas velocidad en serio hacer todo el año de 15 y después está la autopolicía que debe ser yo voy a hacer con la misma moto porque si bien es divertido usar la lube voladora eso lo hice sin pensar no tengo excusa por eso y me disculpo así que vamos a subirnos a la moto con estos pantalones no va bien con esta rompera eso es otro bug también de nuevo se puede de demasiado que se puede hacer cuando uno trata de arreglar un juego de de hace 11 años 11 o 10 años creo que 10 he venido para acá para dar agarrar misiones y creo que una criatura llamada blue está haciendo problemas en el mundo mareado puedo decir a ver cuál es el asunto para dar la misión también se va con los otros pantalones que tenía pero voy a asustarle igual ya lo quiero saben que lo voy a intentar porque ya que importa creamos el desafío de la llave de la ciudad ayer para encontrarlo salir en el mágico pase de mañana para ayudar a enfrentar a Pius hoy voy a correr por el paseo recolectando ya desde la ciudad no hace mucho tiempo así que el viento ok vamos directamente para donde nos indica este es un juego que no me voy a cansar de decirlo me encantaría hacer serie diaria no solo porque adoro este juego sino porque me daría más tiempo de ver cuál es la siguiente misión de andar subiendo nivel más rápido de no perder tanto tiempo de dos porque me encanta este juego y también con Apple Lentiar estoy solo a nivel 19 si fuera... si este juego lo estuviera jugando todos los días ya lo tendría eso ya estaría al máximo y bueno posiblemente no estaría por más de 80 capítulos seguro en esta serie si es que me dura para tanto pero con los 70 y todo lo demás seguro ok 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 tengo que recolectar las llaves antes de que se acabe el tiempo vamos a tratar de andar esquivando listo vamos si ya empecé viejo decrepito ok a que nivel están estos monstruos nivel 13 por tal eso si tuviera un vehículo más rápido vendría genial pero no hay ningún evento ahora el último evento fue en abril en mayo no hay absolutamente nada debemos de no acercarnos para ningún lado demasiado podría haberme subido a ese pero un poco sería un vehículo más rápido y me hubiera facilitado todo enormemente ahí está de nuevo ahí está de nuevo por ese lado estoy con toda la vía por apple danger sé que esto me costó bastante pero no 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 lo que pienso esto me va a ayudar un poco no 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 ningún monstruo y entre todo estoy en mi nivel así que no 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 Ahí para andar saltando así que voy a acercarme ahí para que esto que está pasando justo ahora no siga pasando. Y pudieranse un poco. Ok, eso no era definitivamente para esto, pero... Definitivamente estoy teniendo suerte. Vamos a seguir avanzando. Si es algún día puede llegar desde mis autos de policía o policía o lo que sea, pero... No sé ustedes, pero no sé cuánta gente juega a Fusion Fall, de la que están viendo, y posiblemente poco y nada. ¿Cómo está todo en inglés? Perdón. No me he pesado tan poco para las computadoras excepto para la mía, la que uso diario, así que... ¡Rápido, rápido, rápido! Estas cuatro, una más. Genial, si me tenían que meter unos autos encima. Creo que lo voy a poder hacer. ¿Podránse...? ¡Hijoles, hechos! Bueno, decía, algo que molesta a los vehículos es que... Básicamente la historia es que Kevin Levin la renta por una semana más o menos, así que por eso es que lo puedo usar solo siete días. Pero lo que me gustaría más... Sería que la renta sea por combustible. Y esa cinco... Esa es otra rima estúpida que no se puede ni traducir porque me quedé bien. Ahora que den las llaves, volvé a la ciudad. Bueno, ahora que den las llaves, volvé a la ciudad. Esperá, los necesito de vuelta. Esa no fue una rima. A ver, ¿por dónde tengo que irme ahora? Estoy ya estén por niña. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde carancho estoy? Ah, ok. Podría irme. Simplemente he ido. Estoy más o menos acá a la vuelta. ¿A quién se le ocurrió dejar eso justo ahí en medio de la calle? Puedo pasar un accidente. También vi que los autos siempre pasan arriba de la vereda, pero... Igual lo que iba... Sí, para mí sería más... Para mí sería más útil si es como... Los vehículos tuvieron una cantidad... De combustible que sería que lo tenés que recargar o algo así. Por quién sabe qué razón. Pero el hecho de que sean alquilados por una semana para la gente que no puede andar jugando todos los días. Para la gente que no puede andar jugando todos los días es... Miren la desventaja... Que sea... Siempre hay que escuchar justo a mí, ¿no? Ok. Acá tenemos una cerca así que parece que vamos a tratar de cacería de otra fusión más. Vamos a ir a hablar con Blue. ¡Ven y yo te explico! ¡Ven y yo te explico! ¡Ven y yo te explico! Se robaron el control A ver después de que yo Digo, después de que Fusión Se le robó Puedes recuperarlo Y me voy a molestar Porque hay ratones dinamitas por acá Me tienen que dar la palanca de control Así que Y lo tenía este Ahí está Eso en el panel de control En la montaña rusa Mira esto está dentro de la montaña rusa Dentro del parque de diversión Es más que la montaña rusa Pero Ustedes me entienden Si ustedes no entienden por qué la entrada está tan arriba Porque así se aseguran de que nadie entre por asiente Lo que tiene sentido Así que Agarrame si podés También eso fue divertido Espero que nadie se esté mareado Y si se marean con eso Compren su estómago Y justo me tenía que sonar A ver A ver A ver A ver A completar misión Gracias Las atracciones están bajo control De nuevo Que Vamos a Vamos a Perder el tiempo Básicamente A ver A ver Me parece una especie de vaquero futurista O algo ¿No? ¿Cuál es la gracia de esto? Ok, no tengo ni idea Para qué está ese del fondo La verdad Esto me gusta más Como suena Disparar a loco es divertir Este juego No lo voy a... Diga No importa No me dio demasiada experiencia Pero estoy acostumbrado Donde está el alcalde Estaba más o menos en el toque Así que Antes de andar gastando talos al cohete De una Voy a agarrar un poco de combate Y me voy volando Pero casi digo algo estúpido Como de costumbre Tendría que haber volado Tendría que haber volado, ¿no? Ah, no, estoy bien No, sí, bien muerto ¿Me mandaron a dónde? Ah, estoy bien El radar El radar me dice que estoy en el horno Y eso que son de mi nivel, ¿eh? Subieron vehículos más rápidos ¿Sabes cómo hacer el transporte? ¿Sabes cómo hacer el transporte? 20 puestos más rápidos Después? Es titula También se cumpla Preto ens Filando continues Hacen poner violento Cuando estaba empezando Si, a este punto no estoy solo aviolentándome porque se me da la gana No, este si me vio Yo que se si me vieron o no, pero los voy a andar No se que ataque había usado, pero ante la duda Gracias, me di Se llama como mi compañero de trabajo ¿Sabes qué? Lo que más llega a dar taros en este juego es literalmente andar matando monstruos y andar vendiendo las cosas, especialmente si tienes un ítem raro Por eso me conseguí una lista de... Una lista de los ítems en este juego Mientras más raro o más caro se vende y eso ayuda un montón Completar misión Listo, tener esas llagas de nuevo, espero que disfrutaras teniéndolas por un minuto Y estamos por nuestro siguiente desafiante, lo hiciste plenamente Y con eso me dio... Porque nada, ya pensé que se había colgado Estas son las botas de mirante, estas las he usado con el Ranger por tiempo Ok, estas no combinan con el Gorro, pero... ¿Ahora qué tiene esto? Ah, esto es un... Frisbee Acá dice que son... Sin comentar, ya lo dije un montón de veces y no No hace más daño para grupos, pero miren, así es como funciona esto Es literalmente una bomba, así que... Aunque debería ir derecho... Porque dije derecho en vez de derecho, no tengo ni idea Y ahora que estamos... Uy, esto es bastante mejor Así vamos viendo como queda el traje este Tiene parecido al otro Tiene parecido al otro Tiene parecido al otro Tiene lo menos Haciendo una defensa, así que me viene bastante bien Haciendo una defensa, así que me viene bastante bien Voy a poner los pantalones estos Y esta bien, otro combo raro de vaquero de quien sabe donde salió Vamos a... Andar viajando por ahí, a ver que sacamos Por acá estoy fuera de nivel, así que... Vamos a volver a volar por ahí Vamos a volver a volar por ahí A ver que encuentro Si, ahora si parezco un vaquero cibernético A ver como me quedan de cerca Sería mejor sin un mono agarrándome los brazos Ya hablando de eso, no queda muy bien este traje cuando tengo los brazos arriba Pero estas lentes son las mejores Pero estas lentes son las mejores Así que... Ok, no saqué demasiados talos con todo eso así que... ¿Qué más puedo andar haciendo por ahora? Creo que voy a volver para Ensville entonces No, no se va a Ensville esto Ensville está literalmente dos bloques arriba ¿Por qué no me lleva a Ensville? No tengo ni idea Debería Creo que está Miren la distancia Tenemos... En diagonal Tenemos uno, dos, tres Y todavía le falta uno más a él Creo que volando tampoco No, ahora no me lleva a ningún lado Se ve que hace un poco más avanzado que esto y... Si, es de donde vine Y eso por si no saben que está la imagen de ahí, de que carancho se trata... Es la Rueda de la Fortuna Nunca voy a entender porque se llama vuelo a la Fortuna Pero bueno, a este punto es que le interesa lo que yo pienso ¿Esto tiene una misión? ¿O es otra estupidez? Pelo en pecho Pecho peludo Bla 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 ¿Por qué me tengo que hacer una escala de ahí? ¿Por qué me tengo que hacer una escala de ahí? ¿Aca? Alguien es una mezcla de robots absoluta, pero... Ok, en un centro de ahí Me da burbujas parte 2 Estoy divertida, parece que me conseguiste la marca incorrecta de baño de burbujas Debería castigo eterno, pero tengo una idea de cómo usarlo por nuestra ventaja Era Chabu Gowdwin Qué raro de mí siempre hacer todo más ¿Y qué raro de él? Perdida Qué raro de él Tengo solo a todos Esta es buena Parece que vamos a tener que andar agarrando... las estupidezas de Billy Esta es otra vez de buscar a otro río así que sin charles darwin ser raro estirulados a todos sin payasos nos lloran a todos es un capítulo clásico de esta aventura de billy mandy ah quisiera aplastar a este bicho la verdad porque porque obvio como no hay ningún ninguno debe quedar atrás de uno si es una infección es como si uno se es como que uno se encariñe con un tumor más o menos ya fue antes de seguir hablando cosas asquerosas vamos a dejarlo acá si les gustó el vídeo denle like si quieren más suscríbanse todo por ahora hasta la próxima y como usted será mí sigan sintonizados chau